Cada vez son malos desarrolladores que tienen interés en crear juegos de Naruto Como por ejemplo, tenemos a Bloodlines y a The Time of Ninja Que como ya sabrán, son dos nuevos juegos de Naruto que no hace mucho fueron revelados Pero en esta oportunidad tenemos un nuevo juego de Naruto Que si se trabaja lo suficiente, podría llegar a tomar un lugar entre los mejores juegos de Naruto Y ya, dentro de un momento se van a enterar por qué Pero, ahora si, del juego que les estoy hablando, es un gran shinobi Entonces, ya de arrancada, ¿por qué creo que el juego tiene el potencial? Ok, primero que nada, quiero que vean el nivel gráfico No siempre el nivel gráfico va a definir si un juego es bueno o no Pero, como ya sabrán, al final puede llegar a dar algunos puntos extra Considero que la calidad es bastante alta y, sobre todo, en efectos visuales Como ya sabrán, actualmente eso es básicamente lo que están haciendo en Block Frays Y es, rehacer toda esta parte para que se vea mucho mejor Cosa que ya de arrancada, este juego tiene Ahora, el nombre del juego es Gran Shinobi Puede que esto sea incorrecto, pero, por tan solo tener la palabra GRAND Me hace sospechar que quizá, haya alguien del equipo de Grand Peace Estar trabajando en este proyecto O si, no quiere decir que el juego a la final va a terminar siente tan bueno como Grand Peace Pero, también puede ser que simplemente lo utilizaron de forma estratégica De poner Gran Shinobi simplemente para generar esa ligera confusión El caso es que cabe el chance de que sí como cabe el chance de que no Pero sí, no sé si actualmente estén en facetes como para más adelante traerles videos sobre este juego Pero, ahorita me enteré de que, en teoría, ya se puede comprar el acceso al juego Pero, hasta el momento no hay ninguna persona conectada al juego Entonces, creeré yo que lo que están comprando en este momento Es, básicamente, como un tipo de acceso temprano O sea, básicamente, de pronto Ok, publican ahí el juego Y, de pronto, tienes una semana, pues, para jugarlo antes de que lo publiquen para todo el mundo A lo mejor, estoy equivocado con esto Pero bueno, cualquier cosa, si tienen interés El acceso está costando 400 robux Pero bueno, pasando esto de lado Hay que decir que, por ahorita, todo apunta a que solamente hay una aldea disponible Pero sí, una cosita que si no me estaba gustando del juego Era, básicamente, esta interfaz Esta interfaz está súper cutre Incluso habían puesto un monito moviéndose en la parte de abajo Pero, wey, a mamá, al final, creo que simplemente es una pérdida de espacio La parte buena de la historia Es que cambiaron toda la interfaz por esta interfaz Que, obviamente, se ve 10.000 veces mejor que la que teníamos anteriormente Es muchísimo más fácil de leer Pero, aún así, me parece que chilla un poco esta parte La parte de habilidades Creo que aún falta que acomoden ese pedazo Pero bueno, ya agregando esto Acaban de liberar bastante peso de la pantalla Y, pues bueno, ya, pasando a otra cosa Podemos ver que a la hora de hacer combos aéreos Hay cierta fluidez en el personaje Las animaciones no son tan tiesas como usualmente las vemos Y, ya, un detallito a resaltar Es que cada vez que te cubres Sale un icono muy similar a Shindolive Pero, bueno, pasando de lado eso Empecemos a ver todas las habilidades que O, bueno, gran parte de las habilidades que trae el juego Y vamos a empezar con algo súper básico Y esta primera cosa que les quiero mostrar Es el caminar por muros Sí, para este momento Este video fue grabado justamente Cuando el juego tenía la interfaz anterior Pero bueno, lo que importa aquí es el sistema Como puedes ver El chakra que sale de dos pies También se ve un poquito cutre Pero, no solamente porque es una versión más antigua El punto es que La forma en la que se pegan los muros Es mucho más suave Creo que 10.000 veces más suave Que la de Shindolive Y, además Lo que más me sorprendió del juego Es que puedes hacer dash Mientras estás en la pared Literal, como no hay muchos juegos de Naruto Te lo juro Creo que no he visto el primero que haga esto Así que sí La experiencia de pelear en muros Puede al final resultar bastante divertida Y bueno Conectando ligeramente lo que acabamos de ver También ya integraron una animación de agua O sea, creeré yo Que si queremos Nos podemos meter al agua Y bueno Cada vez que activemos Así va a lucir Ahora Con respecto a las habilidades No sé que tanto tengan desarrollado Pero He visto que tenemos Habilidades de fuego También tenemos el Byakugan Por ahí He visto que como que Ya hay un Susano desarrollado Claro También tenemos habilidades eléctricas Y juraría haber visto Una de Minato Ahora Algo que sí me está gustando del juego Es que como que tiene un modo historia O al menos Creo que esa es la intención del juego Así que Básicamente la experiencia sería como Demon Fall Pero Versión Naruto Donde Pues va siguiendo Toda una línea de historia Mientras Pues vas mejorando tu personaje Y vas haciendo todas tus cosas Ahora Ha llegado el momento de responder la típica pregunta Cada que hablamos de un nuevo juego anime Y es ¿Va a ser compatible con celular? Pues bueno La respuesta sí El juego va a ser compatible con celular Pero Cuando el juego salga por completo O sea Que si de pura casualidad Llegan a abrir Una fase test O una fase estrés El juego no va a correr para celular El juego va a correr para celular Cuando esté completamente liberado La parte triste de la historia Es que Empezaron a desarrollar el juego Hace seis meses Y aunque tan solo llevan seis meses Güey Creo que van bastante bien O sea Ya he visto otros juegos Que llevan un año Y güey Eh no No les ha ido tan bien Como a este Ahora Me corregirán en los comentarios Pero Creo que en Shindolive No hay Algo como tipo clanes O familias Que te den un extra de mejoras Pues La buena noticia Es que este juego Sí los va a tener Va a ser algo muy similar A Project Slayer De que va a tener Alrededor de 20 Clanes Y pues bueno Cada clan te haría cierta mejora Tal cual como en Project Slayer Pero bueno Una cosita que ahorita descubrí Es que también tenemos habilidades de Naruto Tales como el Rasengan Claro Esa creo que es una de las habilidades más básicas Y güey La habilidad se ve bastante bien Porque Aparte de que explota Como que un tipo de energía se queda con el personaje Mientras se va a la verga Ahora Entiendo que esto está un poquito desmadroso Pero Aunque me gustaría mostrarles las habilidades del Susano Hasta el momento no encuentro nada sobre ello Pero Si tenemos habilidades de Byakugan Tales como esta Que es básicamente Activar el mismo Byakugan Y te da la ventaja De que puedes ver Cualquier enemigo Además Tenemos las típicas habilidades del Byakugan Como los golpes de aire Y la gran esfera de palmas Que ya se me olvidó el nombre Una cosa bastante interesante que vi Fue una de las habilidades de Minato Que es básicamente esta Que son múltiples golpes Haciendo como la simulación de rayo O sea te lo juro No me acuerdo los nombres exactos Pero así es básicamente como lucen Pero si En esta oportunidad Quiero hacer el video Ligeramente más corto Porque sospecho de que aún está el test del juego Así que Puede que más bien En esta semana Les traiga la sorpresa Para ir aprobando el juego Y pues bueno Ya ahí analizaríamos todo Un poquito más a fondo El caso Espero que les haya gustado el video Del día de hoy Dejen en los comentarios Que les pareció el juego Si consideran que realmente vale la pena Y también Que les parecería Que traiga video Haciendo el test del juego Y pues bueno Por ahora No siendo más Nos estaremos viendo en un próximo video Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!